¡Buenos días! En este hermoso día quiero primeramente regalarte mi lema Sonríele a la vida aun cuando ella no te sonríe a ti Y como siempre, como todos los días, darle gracias a nuestro Padre Celestial por el privilegio de este nuevo día de esta gran oportunidad de que si ayer las cosas se te tornaron diferentes hoy tengas un panorama diferente y que aunque haya nubes grises afuera puedas entender que detrás de esas nubes hay un sol que resplandece y así es la gloria de nuestro Señor siempre está ahí y resplandece aunque no lo puedas ver y es que, sabes, hay personas que te salvan y ni se dan cuenta no sé si te ha pasado alguna vez que te sientes tan mal te sientes que ya no puedes más y de repente una persona, ¿verdad? te da una sonrisa, te da un abrazo, te da un beso ojo que en estos tiempos no se puede hacer, ¿eh? cuidadito pero una persona viene quizás hasta la distancia te da un mensaje, te da una palabra te manda un versículo te manda algo que te hace, vamos a decir, que revivir en el Espíritu te hace, que si esas fuerzas, esos desánimos suban ¿verdad? cambia tu entorno quizás ver la alegría de alguien más te anima, ¿verdad? a decir, wow ¿por qué estoy triste? no hay por qué a pesar de lo que estoy viviendo estoy viva, gracias Dios ¿verdad? en este hermoso día me gustaría compartir contigo un versículo que se encuentra en Colosenses 3 versículo 23 sabiendo y entendiendo que Dios nos da la sabiduría necesaria para que podamos comprender su palabra y leemos en su santo nombre de la siguiente manera trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor ¿ok? ¿entendieron? trabajen de buena gana ay, es que hoy no quiero trabajar ay, es que hoy no lo quiero hacer todo lo que te dispongas de hacer hazlo de todo corazón hazlo como no si fuera para mí no si fuera para ti para tu jefe, no es como cuando tú quieres hacer algo como para que todo el mundo se dé cuenta que lo estás haciendo bien hazlo para el Señor hazlo como si lo estuvieras haciendo para el Señor como que el Señor es que vas a recibir lo que tú estás haciendo la cocina por eso que dicen que hay que cocinar con amor todo lo que hagas hazlo con amor de buena gana de buena voluntad porque se nota la diferencia cuando haces algo de buen corazón a cuando haces algo por hacerlo y de mala gana así que deseo un maravilloso día que Dios te bendiga y nunca olvides que Dios obra en medio del silencio y Dios manda a personas alrededor del mundo a que hablen a tu vida simplemente ten tus ojitos bien abiertos tus ojos bien abiertos porque Dios busca la manera que sea a tu idioma para hablarte besos